¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! Un saludo a Braxas, Tony. Y bueno, ya estaremos aquí comentando. Ahora sí, un censored, mi estimado Tony. Oye, ¿qué pasó con tu camisita de Cybershow? No, quise venir de Games of Thrones, maestro. Hoy sí viene de serie, maestro. Tenía que poner el mal ejemplo. Hoy, pues un saludo a todos nuestros radioescuchas, cyberscuchas, a todas las personas que nos están viendo. Quinta temporada, ahora sí, sin límites. Ya no hay límites de tiempo, ya no hay límites de horarios, no hay límites de nada. Esto lo vamos a grabar, vamos a tener streaming en vivos. Y aparte esto se va a editar para que ustedes también vean de lo que hablamos. Vamos a poner los videos para que ustedes pues lo puedan ver, ¿no? Y ahora sí, vamos a poder platicar de lo que nos gusta, como queramos, como... Donde...